Hola nuestros maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Podrás encontrar todos los chismes que quieras sobre famosos en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón unirse. También estaré esperando tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Las últimas noticias sobre los nombres populares de la televisión turca, El Cinsangü y Bararduk, causaron una gran conmoción en el mundo de las revistas. Supuestamente, El Cinsangü mostró gran coraje al ignorar las prohibiciones impuestas por su amante Bararduk. Las prohibiciones impuestas por Bararduk tenían como objetivo regular la vida social y empresarial de El Cinsangü. Supuestamente, Arduk no quería que Sangü fuera a ciertos lugares, conociera a ciertos amigos y compartiera publicaciones en las redes sociales. El Cinsangü reaccionó a estas prohibiciones impuestas por Bararduk. Sangü, que pensaba que las restricciones estaban dañando la relación, trazó sus propios límites en lugar de permanecer en silencio sobre esta situación. Esta tensión entre ambos provocó que se formaran grietas en su relación. El Cinsangü no restringió su vida social a pesar de las prohibiciones. Sangü, quien continuó reuniéndose con sus amigos, reveló su afición por la libertad al compartir activamente en sus cuentas de redes sociales. Esta actitud recibió un gran apoyo de sus fans. El Cinsangü no prestó atención a las prohibiciones impuestas por Bararduk en su vida empresarial. Centrándose en su carrera participando en nuevos proyectos, Sangü mostró una postura sólida en su vida profesional. Esta determinación fue apreciada en la industria. La postura del Cinsangü contra las prohibiciones recibió amplia repercusión en las redes sociales. Los fanáticos apoyaron la lucha de Sangü por la libertad y declararon que estaban con él. Este apoyo elevó la moral de Sangü y le dio fuerza. Bararduk se mostró sorprendido por la violación de las prohibiciones por parte del Cinsangü. Aunque Arduk reaccionó ante esta situación, se sintió impotente ante la actitud decidida de Sangü. Esta tensión entre ambos podría ser un punto de inflexión en su relación. Este incidente también llamó la atención de los medios. Los periódicos, revistas y programas de televisión publicaron en sus titulares esta tensión entre el Cinsangü y Bararduk. Los medios siguen de cerca la relación de ambos y las consecuencias de este incidente. Los expertos en relaciones evalúan esta situación entre el Cinsangü y Bararduk desde diferentes perspectivas. Los expertos destacan que las restricciones en las relaciones pueden debilitar el vínculo entre las parejas y la importancia del entendimiento mutuo. Las familias del Cinsangü y Bararduk no guardaron silencio ante estos acontecimientos. Las familias continúan apoyando a sus hijos priorizando su felicidad. Esta actitud de las familias es una importante fuente de moral para la pareja. Los fanáticos del Cinsangü y Bararduk se preguntan sobre los planes futuros del dúo después de este incidente. Los fanáticos siguen de cerca si superarán este difícil proceso y cómo se desarrollará su relación. Los comentarios en los medios discuten la relación entre el Cinsangü y Bararduk y las consecuencias de este incidente desde diferentes ángulos. Mientras que algunos periodistas consideran valiente la postura de Sangü, otros afirman que las restricciones de Arduk perjudican sus relaciones. El Cinsangü sigue viviendo su propia vida a pesar de las prohibiciones impuestas por Bararduk. Esta determinación revela su personalidad fuerte e independiente. Sangü enfatiza la importancia del respeto mutuo en las relaciones. Bararduk quedó en un dilema ante la actitud del Cinsangü. Si bien Arduk, por un lado, quiere proteger su relación, por otro, se da cuenta de que las prohibiciones que impone están dañando la relación. Esta situación puede hacer que Arduk reconsidere su actitud. Esta tensión entre el Cinsangü y Bararduk puede ser un punto de inflexión en su relación. La pareja puede superar esta situación y continuar su relación de forma más sana, o esta tensión puede llevar al fin de su relación. Los fans del Cinsangü y Bararduk se dividieron en dos ante estos acontecimientos. Si bien algunos fanáticos apoyan la lucha de Sangü por la libertad, otros comprenden las preocupaciones de Arduk. Esto también generó controversia entre los fanáticos. Los proyectos en los que participarán el Cinsangü y Bararduk también pueden verse afectados por esta tensión. Productores y directores dan forma a sus proyectos teniendo en cuenta esta situación de la relación de pareja. Esta situación también puede verse reflejada en la carrera del dúo. Los psicólogos y expertos en relaciones enfatizan la importancia del entendimiento y la comunicación mutuos para que el Cinsangü y Bararduk superen esta situación. Los expertos afirman que la pareja puede continuar su relación de forma más saludable contando con ayuda profesional. Los fans del Cinsangü y Bararduk apoyan al dúo organizando campañas en las redes sociales. Estas campañas tienen como objetivo ayudarlos a mantener relaciones saludables. Este apoyo de la afición es una gran inyección de moral para el dúo. Nueva información que aparece en los medios revela en detalle la relación entre el Cinsangü y Bararduk y las consecuencias de este incidente. Los periódicos y los sitios de noticias siguen de cerca los motivos de su decisión y el futuro de su relación. Las comunidades de fans del Cinsangü y Bararduk organizan varios eventos para apoyarlos. Los fanáticos intentan compartir su felicidad con mensajes de apoyo y campañas en las redes sociales. Este apoyo es un gran impulso moral para el dúo. Los comentarios en los medios discuten la decisión del Cinsangü y Bararduk de reunirse desde diferentes ángulos. Mientras algunos periodistas piensan que esta relación será duradera, otros afirman que los problemas del pasado pueden volver a salir a la luz. La atención de los medios sobre este tema muestra el gran impacto que tuvo el evento. Psicólogos y expertos en relaciones valoran esta situación vivida por Sangü y Bararduk desde diferentes perspectivas. Los expertos afirman que este tipo de eventos pueden tener graves efectos tanto en las carreras como en la vida privada de las celebridades. Se afirma que puede ser beneficioso para Ulusoy y Sarn obtener ayuda profesional para superar esta situación. Los fanáticos del Cinsangü y Bararduk se preguntan sobre los planes futuros del dúo después de este incidente. Los fanáticos observan de cerca si superarán este difícil proceso y cómo continuarán sus carreras. Es curioso saber qué cambios se producirán en las relaciones del Cinsangü y Bararduk tras los mensajes filtrados. Los fanáticos y los medios observan atentamente cómo el dúo manejará esta situación y continuará su relación. El Cinsangü y Bararduk se sintieron impulsados por los mensajes de apoyo de sus fans. Miles de fanáticos expresaron su amor y apoyo en las redes sociales. El dúo se vio impulsado por el apoyo de sus fans. Es curioso cómo se reflejarán estos mensajes filtrados en los futuros proyectos del Cinsangü y Bararduk. Productores y directores diseñan sus planes teniendo en cuenta esta situación. Se espera con impaciencia cómo se reflejarán estos desacuerdos en los proyectos en los que el dúo trabajará juntos. El impacto de estos mensajes filtrados también se puede ver en la vida privada del Cinsangü y Bararduk. La pareja evalúa cómo estos desacuerdos afectan su vida privada y cómo gestionan esta situación. Estos cambios en su vida privada también pueden afectar sus relaciones. Esta tensión entre el Cinsangü y Bararduk provocó una gran repercusión en el mundo de las revistas. Estas afirmaciones atrajeron mucha atención tanto de los fanáticos como de los medios. Se espera con impaciencia cómo Sangü y Bararduk gestionarán esta difícil situación y continuarán su relación. Los fans esperan que superen esta situación de la mejor manera posible y que su amistad no se vea dañada por tales dificultades. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros actores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Manténgase informado sobre nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.